Desfiles llenos de alegría, ritmo y color nos hacen esperar en la ciudad de Guayaquil para celebrar a lo grande el carnaval. Gloria Gallardo, presidenta de la empresa pública municipal de turismo y promoción cívica, presidió el desfile que se realizó en avenida 9 de octubre. En realidad hemos celebrado el carnaval como es lo que es Guayaquil, un destino para celebrarlo. Seis carros alegóricos representaban diversas temáticas alusivas a esta festividad, con arlequines, payasos y personajes de circo. Para las personas que no han podido viajar, nos estamos distrayendo en estos momentos, no a la violencia, siempre con buenas costumbres para hacer quedar bien a nuestro Guayaquil. A esto se sumaron academias de danza, grupos folclóricos con decenas de bailarines, incluso garotas que animaron aún más esta fiesta. Estaba tan contenta de ver a mi gente guayaquileña, a gente extranjera disfrutando del carnaval con nosotros, es realmente gratificante, me encanta. Al finalizar el desfile se realizó el festival denominado Viviendo el Carnaval en Guayaquil, donde diversas presentaciones artísticas deleitaron a todo el público presente, que sin importar la lluvia, disfrutó al máximo este show. Otro desfile de gran importancia se desarrolló en la isla Trinitaria. En esta ocasión, seis hermosas barcazas daban un justo homenaje a la cultura afroecuatoriana. A su música, a su arte, y aquí les damos la oportunidad, no solamente que las familias celebren, sino que también se sientan identificados y motivados. También se representaron diversos temas como el Rey Poseidón, la Madre Naturaleza, el Ritmo Africano, Bailando el Mapalé, Carnaval en el Barrio y en los Parques Acuáticos. Dentro de ellas estaban las reinas representantes de las cooperativas del sector. Y la verdad que ha sido un espectáculo muy de primera. Me parece que esta es una manera de disfrutar sanamente, no solo en familia, sino integrar más a nuestra sociedad. Vale destacar la participación de la Armada Nacional, que realizó un simulacro de captura de una embarcación en alta mar. Bueno, nosotros felices de participar con el municipio de Guayaquil, una vez más para el deleite del pueblo guayaquileño. Y realmente nosotros nos debemos a nuestro pueblo guayaquileño, especialmente al pueblo del Ecuador. Y también se pudo apreciar un helicóptero naval piloteado por la Teniente de Navío, Rosy Granja, quien es la primera mujer piloto de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Con estos espectaculares eventos, Guayaquil se consolida como uno de los destinos turísticos más importantes para celebrar el Carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!